... Y ahora la información nos lleva otra vez a esta historia, la situación de demora de una obra que se está tornando interminable, al 100 al 200 y al 100 al 300, la semipatonalización, o como dicen algunos especialistas, un ensanche de vereda. La obra que ya sabemos que se está realizando, pero que por diferentes motivos no se termina. O sea, están esperando que pase una obra de edes, unos caños edes para poder continuar. Está muy demorado todo y obviamente los comerciantes ya han perdido muchas ventas, algunos están cerrando, otros dicen que van a cerrar. Realmente la situación es bastante compleja. Pero vamos a explicar un poco, al menos los plazos, en principio, los que estaban pautados normalmente para que esta obra terminara según lo que se había acordado. Teóricamente, por lo menos lo que figuraban los pliegos y la licitación, las obras arrancaron, por ejemplo, del 100 al 300, el 9 de enero. Tenía plazos 5 meses, por eso que debería haber terminado el 9 de junio. Y el 9 de febrero arrancó al 100 al 200, es decir que tendría que haberse terminado esta semana, 9 de julio. Pero obviamente ninguna de las dos está todavía ni cerca de terminar, se falta por lo menos mínimo un mes. Una vez que comiencen las obras, que ahora están virtualmente paralizadas por esto que les decíamos, esta obra de edades que todavía no ha finalizado. Esto obviamente dispara un montón de situaciones que tienen que ver con el análisis. Se puede hacer más rápido. ¿Cómo encarar esta situación y cómo soportar con qué espalda los comercios tantos meses sin facturar o facturando muy poco? Aquellos que son dueños, por ahí lo pueden aguantar. Los que alquilan, evidentemente, es mucho más complejo. Pero otro de los temas que se decía desde la Corporación de Comercio e Industria y que de alguna forma planteamos los comerciantes es que está pautado que también se haga este corredor de Semipeatronal o en Sánchez de Veredas, el eje Belgrano Donado. Hoy tenemos esta parte que se está concretando, que va de Brown hasta Dorrego, hasta el teatro. Y la intención, obviamente, siempre hablando a futuro, es que una vez que esté terminado esto, ya sea en Soler o en Dorrego, se haga una continuidad para después ir con todo el eje Belgrano Donado hasta Calle Brown. Y que quede, digamos, este circuito, un circuito semipeatonal, mucho más amigable para el comercio, para los peatones. Pero dicen, si esto se ha demorado tanto, ¿cómo seducimos a los comerciantes para que hagan la obra los que están en Donado y Belgrano? ¿Con qué cara le decimos aguanten 7, 8 meses que le vamos a hacer la obra? Es complicado. Este es un poco el enfoque que le daba desde la corporación el gerente de esa entidad, Juan Carlos Starovic. Realmente hemos hecho gestiones cuando la obra se detuvo por un problema sindical, pero hoy por hoy, aparentemente, vos hablamos con la gente de la empresa, ellos manifiestan que en alguna medida están esperando que Edes termine de hacer algunos trabajos también en los cruces de calle, y que hasta que eso no suceda, tampoco van a poder ellos dar una fecha cierta de finalización de la obra. O sea, la intención del intendente mencionó que durante este mes iba a estar terminado, se ve bastante complicado. No, no, creo que es imposible que esté... No sabía que había dicho el intendente eso, pero por lo que estuvimos hablando nosotros en estas últimas horas con la empresa, no hay ninguna posibilidad. Sí hay posibilidad de que se terminen las veredas, que la circulación peatonal pueda ser más agradable en esas cuadras, pero no que se termine la obra, digamos, no que pasen los vehículos. A nosotros nos preocupa mucho esta obra, la demora por el daño que le está causando a los comercios de calle Alsina. Algunos que creo que ya han cerrado sus puertas, otros que están a punto de hacerlo. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para convencer a los comerciantes de calle Belgrano, Belgrano Donado, que se embarquen en una obra de semipeatonalización? Creo que Bahía merece, y era lo que nosotros soñábamos, un circuito de semipeatonal. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para convencer a los comercios de que se suban a esto? Con estos tiempos de obra imposibles. El lucro cesante, lo que pierden de facturar es enorme. Nosotros entendemos que en otros lugares se trabajan las 24 horas, el ritmo de obra es más intenso, sabemos que eso genera mayores costos, la obra sería más cara, pero me parece que es la única forma de poder hacer viable este tipo de obra.